Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos han precedido en la palabra, representantes de las instituciones compatrocinantes, por ayudarnos a hacer posible este significativo ciclo de charlas para nosotros. Nos corresponde presentar al doctor Cipriano Heredia, quien tendrá a su cargo la charla inaugural de este ciclo, y, bueno, es una persona harto conocida, ¿no? El doctor Heredia es abogado, regresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 92, tiene un máster en Economía Política Internacional del año 95 y un máster en Ciencias Políticas del año 98, ambas en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Además, es profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela desde 1999, en donde actualmente es jefe de la Cátedra de Economía Política. Es productor y conductor de la serie Hablemos de Historia Venezuela, transmitida por YouTube y redes sociales. Así que, en esa condición de historiador, de curioso, de los hechos históricos, es que contamos hoy con la presencia del doctor Cipriano Heredia, quien nos estará, entonces, disertando sobre este tema, que él ha titulado Carabobo empezó en Trujillo y terminó en Puerto Cabello. Sin mayores preámbulos, Cipriano, bienvenido. Bueno, muy bien. Muchas gracias, estimado doctor Sabatini. Y empiezo a nombrarlos en el orden que corresponde. Doctor Carlos Ruiz, presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Licenciado Osvaldo Humanes, primer vicepresidente de la Cámara Industrial del Estado Carabobo. Licenciado Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Licenciado Leonardo Rivas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Y doctora Germania Galíndez, representante de la Asociación Civil Valores Porteños. Les expreso, antes que nada, a todos ustedes, la representación de las cámaras y de las instituciones que representan. Mi más profundo agradecimiento por esta invitación. Invitación que no solamente agradezco, sino que les confieso que me honra de manera profunda. Y bueno, yo efectivamente he sido un estudioso y un apasionado de la historia desde muy joven. Pero no me considero y no soy un profesional de ellas, soy un amateur. Y por eso agradezco doblemente que me hayan invitado a este juego de grandes ligas. Que son ustedes los miembros de la Academia de Historia. Y demás otras personalidades que pueden estar viendo esta conferencia. Que evidentemente tienen muchísimas más credenciales y trayectorias que yo en este campo. Como bien lo dijo el doctor Sabatini. Hemos titulado esta ponencia para esta primera charla. Carabobo empezó en Trujillo y terminó en Puerto Cabello. Y la razón de eso es que justamente vamos a tratar de ofrecer una visión un poco distinta de lo que normalmente se ve con respecto a lo que se tiene como Carabobo, como hecho, como batalla. Aquí vamos a tratar de darle una visión más panorámica al asunto. Lo vamos a presentar como un proceso y aspiro que todo el mundo lo entienda así. Y todos estamos claros que hubo una batalla de Carabobo que ocurrió concretísimamente el 24 de junio de 1821. Pero aquí vamos a ver a Carabobo como fase final de la guerra de la independencia. Y no solamente sobre un día concreto o una batalla en concreto. Desde ese punto de vista es un tema un poco dinámico. Y si lo vemos desde el punto de vista temporal, cubre un espacio que va desde noviembre de 1820 hasta noviembre de 1823. Por lo tanto, es un espacio de tres años. Y por eso nos referimos a que empieza en Trujillo y termina en Puerto Cabello. Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos entonces con la primera lámina, José Antonio, José Alfredo. La primera lámina nos pone en contexto. La primera parte de esta presentación trata sobre el artístico de 1820, los eventos de Maracaibo en enero de 1821, y la decisión de reanudar la guerra. Bueno, esos tres grandes hechos los vamos a concatenar en una primera parte para entender de dónde surge la campaña y la idea de Carabobo como proceso. Muy bien, seguimos adelante. La próxima lámina tenemos la sección 1, que es sobre el armisticio firmado en Trujillo en 1820. Bueno, bien, la próxima lámina vamos a ver en imagen el tratado de regularización de la guerra con unas firmas abajo. Debo decir que el 25 de noviembre de 1820, que es el día en que después de estar reunidas las delegaciones de los dos bandos, de los patriotas y los realistas, encabezados por Bolívar y por Morillo, pues los delegados firman el armisticio, que no es otra cosa que una tregua de seis meses pactada entre las dos partes. Luego, al día siguiente, el 26, se firma el tratado de regularización de la guerra. A veces tendemos a pensar que es un solo texto, pero en realidad son dos textos distintos y de hecho fueron firmados en dos momentos distintos, uno el 25 y otro el 26. Y bueno, ambos documentos fueron firmados por las mismas personas que eran los delegados de Bolívar y de Morillo. Siguiente lámina. En esta lámina vamos a ver claramente quiénes son esos delegados. O mejor dicho, ahí vemos las firmas. Algunas son legítimas, otras no. Por ejemplo, si ven bien la derecha arriba, es la del general Antonio José de Sucre, claramente. En dado caso, en representación del general Pablo Morillo, firmaron el brigadier Ramón Correa, el alcalde primero de Caracas, don Juan Rodríguez Toro, y don Francisco González de Linares. Y en representación del libertador Simón Bolívar, firmaron el general Antonio José de Sucre, el coronel Pedro Briseño Méndez, quien además era el secretario del libertador, y el teniente coronel José Gabriel Pérez. Ahí pueden ver entonces las firmas. Esas son las mismas firmas, tanto del adquisito como del tratado de regularización de la guerra. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. Y veremos entonces algo muy interesante. Ahí tenemos nosotros, tanto en óleo como en fotografía, el inmortal abrazo que se dieron Bolívar y Morillo en Santa Ana de Trujillo. Seguramente muchos de ustedes no solamente han visto esa imagen, sino que han estado allí. En lo personal la recuerdo desde muy jovencito que me llevó mi padre a ver ese monumento y me lo explicó. Y bueno, es importante decir que este abrazo pues enalteció el tratado que se había firmado, tanto en la regularización de la guerra como en el armisticio. Y bueno, evidentemente fue un evento importante. Al contrario, como se ha visto por allí, en especies cinematográficas, fílmicas, que fue un encuentro casi que en el llano, a medio sol, de diez minutos, donde tuvieron una discusión álgida, provocadora o con puntas indirectas, etcétera. Esto fue una reunión cordial que fue ampliamente preparada, que llevó mucho tiempo de discusión previa. Y de hecho, bueno, se reunieron las dos delegaciones y se selló con este abrazo, que evidentemente además lo inmortalizó. Algunos lo han querido hacer ver como que fue una capitulación indirecta de Morillo. En realidad no lo pienso así. Creo que efectivamente ya había una intención, no solamente de hacer una tregua, sino de un objetivo superior que lo vamos a ver de inmediato. No sin antes decir lo siguiente, la siguiente lámina. En esta lámina ponemos a Morillo y a la Torre por lo siguiente. El 17, Morillo se embarca en La Guaira para España. O sea, Morillo firma el armisticio en Trujillo y se va a La Guaira. Y el 17 de diciembre de ese año, 1820, se va para España. Y deja entonces al general Miguel de la Torre como jefe del ejército realista en Venezuela y jefe de lo que se había denominado hasta ese momento el ejército expedicionario de Costa Firme, que era justamente la fuerza que trajo Morillo aquí desde el año de 1815. Debo decir, y esta acotación no es casual, creo profundamente que es así y el mismo Morillo lo dejó expresado después. Independientemente de las opiniones que hayan tenido estos jefes cuando llegaron aquí con respecto a los líderes de la independencia, lo cierto es que Morillo cuando se va, se va con una profunda impresión de Bolívar. Y más tarde la va a manifestar con esta frase que vamos a ver en la lámina siguiente. Morillo, después, ya en España, en un documento que podríamos denominar ahorita como el confidencial, reservado para el momento, escribe a su gobierno lo siguiente. Nada es comparable a la incansable actividad de este caudillo. Su arrojo y su talento son sus títulos para mantenerse a la cabeza de la revolución y de la guerra. Pero es cierto que tiene de su estirpe española rastros y cualidades que le hacen superior a cuantos le rodea. Él es la revolución. Todo esto, por supuesto, es en referencia a Bolívar. Obviamente aquí se le sale a Morillo un poco el complejo de superioridad por el hecho de ser español, atribuyéndole a Bolívar sus virtudes por eso, porque era al fin y al cabo descendiente de españoles y tiene estirpe española. Pero lo importante de esta frase es el reconocimiento que hace Morillo de que, bueno, el líder de la contraparte no era cualquiera, sino que era obviamente un hombre no solamente incansable, sino tremendamente lúcido y genial. Al fin y al cabo, como todos sabemos, que era el libertador en cuanto a todo lo que se proponía y la enorme capacidad no solamente física, sino intelectual que lo acompañaba. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la siguiente lámina, que es la sección 2 de la parte 1, el propósito final del armisticio, las dudas de Bolívar y el diseño de un plan alternativo para la posible reanudación de hostilidades. Muy bien. Aquí lo que queremos decir con esto del propósito final del armisticio es que tenía un objetivo superior. No era solamente una tregua de seis meses, sino que el objetivo superior del armisticio era tratar de lograr una paz estable, duradera, entre España y Colombia, entendiéndose por Colombia, la república que ya estaba formada y que después tendrá una constitución ese mismo año, en 1821, que compone a la Nueva Granada, a Venezuela y al Ecuador, que todavía no habían sido liberadas en ese momento, pero que evidentemente estaba dentro del esquema. Les recuerdo que no hubo nunca Gran Colombia, formalmente hablando. Gran Colombia es una denominación historiográfica que se ha venido a dar para distinguir la actual Colombia de la vieja Colombia. Pero cuando se crea la República de Colombia, la vieja incluía a todos estos territorios y para diferenciarla de la nueva, que es solamente sobre el territorio de la vieja Nueva Granada o de Cundinamarca, pues se habla de Gran Colombia y de Colombia. Entonces, el objetivo superior era lograr la paz definitiva entre España y Colombia. Y bueno, la trégua fue acordada precisamente, entre otras cosas, para dar tiempo a que eso pudiera ocurrir. Ahora, Bolívar consideraba y ponía como condición de manera permanente que para que eso fuese posible, España tenía que reconocer la independencia. Y eso lo ponía sobre el tapete una y otra vez, lo cual no era fácil, pero incluso el rey llegó a designar a unos comisionados especiales para tratar el tema. Y bueno, al final, Bolívar se convence, a pesar de que firma el armisticio, firma el tratado de regularización de la guerra, etcétera, se convence de que esto no va a ser fácil, de que España voluntariamente no va a reconocer la independencia y entonces manda a preparar un plan alternativo de ataque, por eso aquí lo llamo, y el diseño de un plan alternativo para la posible renovación de hostilidades, eso es estando todavía en Trujillo, y bueno, esto lo hace con toda su oficialidad inmediatamente después de el armisticio. Siguiente lámina. Aquí vemos a el general Antonio José Sucre y al coronel Pedro Griseño Mendes. ¿Por qué? Porque Bolívar le pide ideas a todos sus altos oficiales sobre el diseño de ese plan de ataque en caso de que se reanuden las hostilidades. Todos presentan ideas, pero el general Sucre y el coronel Pedro Griseño Mendes son quienes presentan un plan completo, es decir, no se quedan solamente en algunas exposiciones, algunas ideas generales, sino que presentan un plan de operaciones. Y entonces, bueno, eso se discute profundamente y al final todos, y muy particularmente Bolívar, que evidentemente tenía la palabra final, pues como comandante en jefe, como jefe supremo, como era el título que ostentaba en ese momento, pues entonces Bolívar le da el visto bueno y se aprueba el plan del mariscal Sucre, que todavía no era mariscal, era general, pero se aprueba ese plan. Muy bien, la siguiente lámina. Aquí vemos solamente a Sucre, porque ha aprobado el plan de él en personal, como general, hay que decir que ese plan, por supuesto, era un plan macro, no iba al detalle, pero tenía básicamente tres elementos. El primero era que se reconcentrara la mayor cantidad de tropas posibles para avanzar hacia el centro de Venezuela, sobre San Carlos y sobre Valencia para dar un golpe certero al Erechim. Esto es sobre la base que la torre básicamente operaba entre Caracas y San Carlos, ¿no? Entonces, evidentemente, Sucre veía que el ataque tenía que ser por lo menos el primordial hacia el centro del país. El segundo elemento del general de Sucre era que a la par que se daba ese avance hacia el centro, debía haber un ataque simultáneo por ambos flancos, por ambos flancos. Y concretamente decía que había que atacar a Caracas desde el oriente y por el occidente por la vía de Barquisimete. De tal manera que las fuerzas realistas que estaban en el centro y este es el tercer punto, se vieran obligadas a dispersarse, a dividirse, lo cual iba a aumentar sustancialmente las posibilidades del ataque más importante que iba a ser el del centro, cosa que la torre no iba a tener clara hasta que no estuviesen en desarrollo todos los ataques porque no iba a saber exactamente por dónde es que venía el ataque principal o que claramente el del centro era el más importante, y esto no solamente porque venía Bolívar allí sino porque evidentemente era el que también manejaba el mayor número de tropas y del oriente. En ese momento el plan estratégico general con el que Bolívar actuaría va a terminar siendo necesario en menos de lo previsto ya que antes de los seis meses que prevía el armisticio se ven reanudadas las utilidades como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, siguiente lámina. Ok, aquí tenemos la sección 3 los eventos de Maracaibo y la reanudación de la guerra a todas estas Bolívar sigue en Trujillo por eso es que esta charla se denomina Carabobo comienza en Trujillo en Trujillo fue concebido el plan por Sucre y asumido por Bolívar y ahora vamos a ver que en Trujillo es donde se toma la decisión de echar adelante la campaña de Carabobo muy bien evento sección 3 los eventos de Maracaibo y la reanudación de la guerra siguiente lámina aquí vemos al general Lourdes por lo siguiente enero del año 21 va a ser un mes crucial en ese mes parten de Maracaibo por delegación del ayuntamiento los señores don Domingo Briseño y José María Delgado José María Delgado era hermano del gobernador y van a establecer contacto con el general Urdaneta el gobernador era don Francisco Delgado gobernador realista pero era de origen venezolano y don Francisco Delgado secretamente estaba ganado a la causa de la independencia a pesar de que era un oficial del régimen español y bueno sin duda alguna el gobernador auspicio mucho de lo que va a pasar a continuación Urdaneta ya notificado por estos dos delegados el hermano del gobernador y don Domingo Briseño pues considera su deber actuar y atender el llamado a los patriotas de su provincia natal que no es otra que Maracaibo y bueno empieza a articular un plan de inmediato para dar respuesta a este llamado que le están haciendo y ante la notificación que le hacen de todo lo que está pasando aquí vemos aquí viene una curiosidad el 26 de enero concretamente el general Urdaneta envía al comandante al teniente coronel el comandante José Rafael Eras vía marítima al frente de un batallón hacia Maracaibo ok y este era el plan que básicamente había desarrollado después de las noticias que recibe del gobernador Delgado a quien ustedes ven a la derecha es precisamente a José Rafael Eras es una imagen curiosa porque está dentro de una estampilla cubana pero esa es la imagen de Eras y la razón es que Eras era originario de Cuba y entonces con motivo del bicentenario del libertador hubo una emisión de una estampilla y ahí está la imagen de Eras que es este comandante que va a ser un comandante muy importante en la guerra de la independencia y de hecho va a tener también una participación estelar en la batalla de Carabobo como lo vamos a ver más adelante ¿no? muy bien siguiente lámina ¿por qué? porque el 27 de enero seguimos en enero del año 21 Delgado el gobernador falsifica una orden de la torre y se le entrega al comandante realista que está en Maracaibo apostado de apellido Valcárcel ¿no? y en esa nota falsificada por Delgado le dice que mueva su tropa de inmediato hacia Coro es decir Delgado engaña al comandante militar de la plaza para que evacúe prácticamente la ciudad desde el punto de vista militar y se vaya hacia Coro dejando a Maracaibo y esto va a ser fundamental ¿por qué? porque al día siguiente el 28 de enero del año 21 el ayuntamiento de Maracaibo hace finalmente su pronunciamiento anexándose a la causa de la independencia de la cual había estado totalmente al margen durante todos esos años de 1810 hasta 1811 y lo hace en los términos siguientes siguiente lámina por favor dice el ayuntamiento que declara y ahí lo pueden ver en pantalla al pueblo de Maracaibo libre e independiente del gobierno español y en virtud de su soberana libertad se une con los vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y continentales que bajo la denominación de República de Colombia defienden su libertad según las leyes imprescriptibles de la naturaleza eso es lo que dice el ayuntamiento de Maracaibo en su pronunciamiento del día 28 por lo cual finalmente la provincia se suma a la causa de la independencia y bueno por supuesto Urdaneta no se iba a quedar de manos cruzadas había ya enviado a Eras desde el día anterior Delgado había hecho la jugada de hacer salir de la guarnición y entonces vamos a la lámina siguiente ya notificados Delgado y Bolívar y Urdaneta de lo que está pasando bueno de inmediato Delgado se lo comunica tanto el libertador como Urdaneta el pronunciamiento que ha tenido el ayuntamiento ya Eras había sido despachado por Urdaneta vía marítima y el día 29 Eras llega a Maracaibo y la toma militarmente tal y como lo había planeado Urdaneta esto viene a ser fundamental en lo que va a pasar en lo adelante en lo sucesivo y es prácticamente la razón más inmediata de la ruptura de los tratados firmados en Trujillo en noviembre de 1820 y de la reanudación de la guerra unos meses después siguiente lámina muy bien enterado de la torre por supuesto de estos hechos protesta enérgicamente ante el libertador por considerar que esta acción es violatoria del armisticio y el día 23 de febrero pide a Bolívar que ordene Urdaneta el retiro de Maracaibo por cierto es muy interesante ver todas estas comunicaciones entre Bolívar y la torre a lo largo de todo el proceso previo a Carabobo ilustran mucho acerca de la mentalidad de ambos y como enfocaban el problema se tratan cordialmente no solamente de su excelencia tal como era el estilo formal sino que además se llaman amigos etcétera obviamente que no lo eran pero Bolívar le daba mucha diferencia y es recíproco y bueno vamos a ver en las memorias de Oleari concretamente en el tomo 18 se encuentra toda esta correspondencia emitida y recibida del libertador con el general Urdaneta así como otras correspondencias las cuales nos vamos a referir después bueno muy bien eso fue el 23 entonces Bolívar vamos a la siguiente lámina Bolívar le responde el 10 de marzo desde Bocono de Trujillo sigue Bolívar en Trujillo se ha movido pero sigue en Trujillo el 10 de marzo que la situación del ejército que está estacionado en Barinas es precaria y que empeora por el armisticio esto es la razón por la cual empeora por el armisticio es por las limitaciones al comercio que establecía el mismo entonces las provincias no tenían libre movilidad entre ellas de personas y de bienes etcétera y esto por supuesto hacía que a lo mejor en determinada provincia la situación económica estuviera mejor que en otra porque no tenía tal restricción o era más autosuficiente que la otra etcétera también le dice Bolívar a la torre que el gobierno de España ha tenido tiempo suficiente para tomar una decisión definitiva respecto a la independencia esto es muy importante esto era recurrente en las cartas de Bolívar la exigencia que España reconociera la independencia para tratar llegar a una paz definitiva y final ¿verdad? y le dice que ante la ausencia de ella y encontrándose y aquí viene la cita textual encontrándose entre el éxito dudoso de una campaña y el sacrificio cierto de nuestro ejército por la peste y el hambre no se puede vacilar es pues de mi deber hacer la paz o combatir eso último lo pongo en negrillas porque evidentemente es la frase que demuestra de manera muy clara la determinación que tiene Bolívar de que o hay un reconocimiento a la independencia de Colombia para que se alcance definitivamente la paz o él va a seguir la guerra y va a seguir luchando va a seguir hacia adelante entonces volvemos a que Carabobo nació en Trujillo concebido el plan maestro de Sucre en Santa Ana de Trujillo y dada esta respuesta del libertador a la torre en Trujillo también en Boconó concretamente el 10 de marzo pues obviamente reiteramos nuestra convicción y nuestro sentimiento nuestra afirmación de que Carabobo como proceso nació en Trujillo ok dadas las dos cosas que concurren y que emanan desde esta zona del país muy bien vamos a la próxima lámina el 23 del mismo mes ok estamos en marzo de 1821 ok la torre le contesta a Bolívar en estos términos fíjense bien lo que le dice la torre desentendiéndose absolutamente sobre el acontecimiento de Maracaibo me intima vuestra excelencia al reconocimiento de la independencia por los señores comisionados por su majestad o la continuación de la guerra en este paso inesperado me impone el deber de contestar a vuestra excelencia en cumplimiento del artículo 12 del armisticio que las operaciones militares comenzarán el 28 del próximo abril es decir la torre responde al al reto que le lanza a Bolívar prácticamente en su carta del 10 de marzo diciéndole bueno no no acepto que me intimes de esa manera no acepto que me pongas a escoger entre una cosa y la otra y este simple y llanamente voy vamos a reanudar las actividades y le pone fecha le dice una vez que las actividades bélicas operaciones militares se van a reactivar desde el 28 de abril no bueno obviamente con esta respuesta podemos decir que la duda de Bolívar sobre el reconocimiento de España se confirma como les dije Bolívar tenía dudas de que España fuera a reconocer la independencia voluntariamente que había que seguir la guerra la remuneración de la guerra se hace inevitable y bueno la fase final de la independencia prácticamente ya ha comenzado con una postura tomada un plan concebido desde Trujillo la decisión de Bolívar también tomada en Trujillo y bueno precipita perdón es precipitada por un hecho ocurrido en Maracaibo que es el que acabamos de narrar con este pronunciamiento del ayuntamiento de Maracaibo en enero del año 21 y toda la jugada detrás del gobernador Delgado que fue clave para que todo esto pudiera ocurrir muy bien vamos a la segunda parte de la presentación lámina siguiente la segunda parte se llama inicio y desarrollo de la campaña Bolívar avanza hacia el centro y Bermúdez Urdaneta Paez Mariño y Plaza entran en acción obviamente hubo mucho más gente jefes militares que van a intervenir en toda la campaña pero nombro a los a los más destacados por ejemplo por supuesto ahí falta hablar de 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 sí del comandante Ambrosio del coronel Ambrosio Plaza hay muchos otros que lo vamos a ir nombrando poco a poco pero este esta es la segunda parte que el inicio de desarrollo de la campaña y bueno establecido el término del arvisticio que el mismo la torre la fija que es el 28 de abril Bolívar empieza a girar instrucciones a los principales jefes patriotas que están en diversos sitios de Venezuela para que comiencen a hacer operaciones insisto lo interesante que es ver todas las comunicaciones que emite el libertador a lo largo de este periodo en el tomo 18 de las memorias del general Oliari porque no solamente son instrucciones de operaciones militares muévase para allá venga con tantos hombres para acá sino que el manejo logístico del asunto es tan interesante consiga mil caballos trate de traer los mansos necesitamos tantas reces etcétera es muy 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 interesante ver todo lo que Bolívar piensa y ordena para poder organizar la campaña como siguiente bueno ahí vemos la imagen del libertador ya bueno obviamente sabiendo cuál es la fecha en que se reanudan las hostilidades pues él se pone como siempre pues al frente de sus responsabilidades y empieza a girar todas las instrucciones del caso vamos a ver ahora concretamente las instrucciones que le da a algunos jefes concretos insisto si uno ve el tomo 18 va a haber decenas de correspondencias al vicepresidente al gobernador Tala pero aquí están las que las que gira a los principales jefes patriotas que van a participar en la campaña de Caraboy siguiente la imagen a grosso modo indica lo siguiente al general Paez que es a quien vemos allí en la imagen que está en Apure le indica que se vaya con su llanero y que lo espera en Guanare esa es la instrucción concreta que le da al general Paez siguiente al general Bermúdez que es quien vemos allí en la imagen le ordena que se movilice desde oriente hacia Caracas tal y como lo había concebido el general Sucre obviamente Sucre no había dicho mande a Bermúdez pero Bolívar está ya instrumentando el plan y por supuesto él es el que le va dando nombre y apellido a las rutas y el que va girando instrucciones y el que va articulando cosas y sumando gente y es a Bermúdez en concreto quien le indica hacer el movimiento de oriente hacia Caracas la siguiente al general Ordeneta que avance sobre Barquisimeto San Felipe y de ser posible incluso hasta Valencia con lo cual hace la acción de distracción por los dos flancos que había pensado el mariscal Sucre la siguiente y al general Manuel Sedeño le dice que se mueva que mueva su ejército concretamente hacia el sitio llamado el potrero del Totumo que queda en Apure y que espere instrucciones por cierto en la comunicación con Sedeño toma un lugar muy especial la parte logística del asunto y lo que el libertador esperaba de él en cuanto a aporte en número de caballos de reses etcétera la siguiente es una imagen del coronel Ambrosio Plaza a quien le dice a con quien se reúne finalmente en Varinas Plaza está en Varinas y Bolívar finalmente cambia su cuartel general ya lo vamos a ver más adelante de Trujillo hacia Varinas cuando decide emprender la acción la próxima lámina es nuevamente el mariscal Sucre todavía no era el mariscal Sucre insisto no era el gran mariscal de Ayacucho estamos en el año 1821 era el general Antonio José Sucre lo vuelvo a traer a colación porque en realidad como digo Bolívar está implementando el plan maestro de Sucre era Sucre quien había ideado el ataque por el centro la distracción por el flanco del oriente la maniobra por el flanco de occidente que más que distracciones eran simplemente provocaciones para que la torre dividiera su fuerza y se debilitara en el centro muy bien bueno recibía las órdenes de Bolívar los jefes patriotas comienzan a organizarse no encontraremos no vamos a entrar mejor dicho en mayores detalles en esta parte de la campaña solamente le vamos a pasar muy por encima porque la explicación de la misma en detalle corresponde a mi buen amigo Fernando Falcón el doctor Fernando Falcón colega profesor de la Universidad Central de Venezuela y bueno él será quien nos dé los detalles como tal de la campaña en cuanto a armas número de hombres estrategias etcétera yo solamente voy a hacer un somero repaso de la misma muy bien vamos entonces a la lámina siguiente rápidamente las acciones de tres jefes la de Bermúdez la de Durbaneta y la de Paez vamos a comenzar con Bermúdez la lámina siguiente el general Francisco Bermúdez organiza su fuerza desde Barcelona ahí es donde estaba Bermúdez estacionado ¿no? secundado por los hermanos Monaga José de Borio José Tadeo como todos sabemos y bueno sale en marcha por la costa luego toma rumbo hacia Guatire y entra a Caracas el 14 de mayo de 1821 es importante llevar los tiempos donde está cada uno en cada momento ¿no? de allí sigue hacia la victoria ¿ok? ponen desbandadas a la fuerza del capitán de general Ramón Correa pero como vamos a ver Bermúdez no no presenta batalla la próxima lámina no es la victoria la próxima lámina este es el el general realista Francisco Tomás Morales temible ¿no? va a tener participación a lo largo de toda la guerra de la independencia hasta llegar a ser el último capitán general en Venezuela y bueno Morales con su segundo que es José Pereira lanza un atraque contra Bermúdez quien retrocede de la victoria a Caracas sin dar batalla y vuelve a tomar Caracas el 28 de mayo recuerden que la misión de Bermúdez era básicamente atraer al ejército de la torre ¿no? o sea hacer que la torre en el centro se dividiera entonces lo que hace es retroceder a Caracas sin buscarle batalla en la victoria para justamente hacer que fuerzas de la torre se vengan hacia él hacia Caracas ¿no? pocos días después el coronel Pereira que es el que yo acabo de identificar como el segundo de Morales queda como único jefe militar de toda la región de Caracas porque Morales recibe órdenes de la torre de volverse a unir a su mano muy bien la siguiente lámina es el propio de la torre Pereira entonces que queda al mando de todo lo que son las fuerzas realistas en Caracas pide una y otra vez refuerzos a la torre ante el acecho de Bermúdez quien se dispone a contraatacar la torre finalmente accede y envía un batallón y una compañía primero y luego el comandante Lucas González con 200 hombres más para reforzar a Pereira con el envío de este batallón de esta compañía y de estos 200 hombres Bolívar está logrando su objetivo a través de Bermúdez de distraer a la torre y que diversifique sus tropas atendiendo los 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 frentes que le ha abierto por los distintos flantes siguiente lámina muy bien el 8 de junio una fuerza patriota es derrotada en Santa Lucía un oficial realista derrota a un oficial patriota pero el 14 Bermúdez ataca a González en el mismo sitio en el sitio del rincón en Santa Lucía en el Valle del Tuy y este último muere en combate y los realistas son derrotados entonces aquí vemos como el 14 de junio Bermúdez obtiene una una victoria importante ¿no? el 15 de junio una fuerza patriota ocupa Caraballera mientras que el día 20 Bermúdez ataca o toma entra a Baruta a la par que el jefe realista Pereira se sitúa en el Calvario entonces para que todos tengamos en mente el 15 de junio a mitad de mes cuando estamos a nueve días de Carabobo Bermúdez está nuevamente en Caracas y está posicionado en Baruta y el jefe Pereira el jefe de los realistas está del otro lado de la ciudad está posicionado en el Calvario y entonces va a terminar ocurriendo que Bermúdez se ve obligado a retirar hay una batalla el 23 de junio chocan las dos fuerzas hay un serio choque en las calles de Caracas lamentablemente a pesar de que el combate es muy encarecido y se brinda una gran resistencia y una gran pelea Bermúdez es derrotado por Pereira el día anterior el capitán general Correa había salido de Caracas hacia la Guaira huyendo pero Pereira combate contra Bermúdez lo vence el 23 de junio lamentablemente Bermúdez deja mucho en las calles armas municiones etcétera pero bueno Pereira no disfruta mucho la victoria porque eso es el 23 de junio al día siguiente la suerte de la guerra está echada en Carabobo como todos sabemos pero hay que decir en honor a la verdad histórica que Bermúdez es derrotado en Caracas el 23 de junio a pesar de que sin lugar a dudas había logrado su principal objetivo que era atraer fuerzas de la torre hacia él y abrir un flanco por el oriente por el flanco derecho de la torre muy bien vamos a la siguiente lámina el general Lordaneta y los movimientos en occidente aquí vemos en el occidente el general Lordaneta ha sido ya designado vamos a la próxima lámina como jefe de operaciones y el gobernador de Trujillo coronel Cruz Carrillo jefe de la aviación de vanguardia el 30 de abril el coronel Manuel Lorenzo jefe realista de la región de la región emprende acciones contra los patriotas en Quíbor y en Carbona esto es importante para que tengamos más o menos idea de lo que está pasando en el occidente el 31 de mayo Torrellas y Vargas llegan a Guamas estos son dos jefes patriotas y el 5 de junio este último es decir Vargas el indio Vargas Vargas ataca a Lorenzo en San Felipe pero es derrotado se repliega a Barquisimeto que está bajo control de Carrillo del coronel Cruz Carrillo como ya hemos hablado mientras tanto el general Lordaneta ha marchado de Maracaibo a Coro y ocupa Coro el 28 de mayo para luego avanzar con un grueso contingente hasta Varquisimeto y toma Varquisimeto el día 9 de julio vemos entonces como mientras que Bermuda estaba haciendo lo propio entre Guatire Caracas la victoria luego hacia Caracas Urdaneta está haciendo lo propio en el occidente avanzando de Maracaibo hacia Coro de Coro hacia Varquisimeto donde llega el 9 de junio mientras que otros jefes militares están operando en toda esa zona ahora bien Urdaneta enferma esto es un dato interesante Urdaneta enferma seriamente en Varquisimeto y no sigue al frente con las tropas y entonces el coronel Cruz Carrillo gobernador de Trujillo y nombrado jefe de las operaciones de occidente pues asume el mando del ejército y marcha sobre San Felipe la cual ocupa el 30 de junio ok el 20 de junio el 20 de junio cuatro días antes de la batalla de Carabón muy bien luego de esto va a haber entonces movimiento vamos a ver a las tropas de ambos lados moviéndose vamos a la siguiente lámina finalmente el coronel realista Juan Telo o Tello depende como lo quiera pronunciar llega en auxilio de Lorenzo se reúnen el día 22 en Montalbán ok esas son las fuerzas realistas mientras que Cruz Carrillo ocupa Nirgua el 23 pero antes de que ocurriese una batalla que se veía inevitable entre Cruz Carrillo y Telo pues la torre manda a la retirada porque ya ha ocurrido Carabobo el 24 y le ordena que se vaya hacia Puerto Carrillo vemos entonces como el general Urdaneta y sus y los principales jefes patriotas de occidente como Cruz Carrillo también logran el objetivo de debilitar a la torre quien tuvo que mandar refuerzos a Telo y a Lorenzo para combatir a Urdaneta y a su jefe entonces bueno los jefes patriotas de occidente también habían logrado su misión y hay que decir en honor a la verdad que al igual que Mermúdez se merecen ser mencionados entre los vencedores y los artífices de Carabobo porque contribuyeron grandemente siguiente lámina por favor el último de los jefes que vamos a examinar es la marcha del general José Antonio Páez ¿no? la próxima lámina Páez como lo bien lo dice en su biografía encabeza un grueso contingente que está reunido en Apure y sale de Achaguas el 10 de mayo en algunos libros se dice que es el 11 pero él mismo lo aclara en su autobiografía es el 10 de mayo al encuentro del libertador que le dice que dice esperarlo en Guanare y sale óigase bien con mil infantes mil quinientos linetes dos mil caballos de reserva y cuatro mil novillos obviamente todo esto para la manutención de la tropa y en auxilio del resto del ejército patriota ya que el libertador había hecho muchos llamados a todos sus jefes al tema del apoyo logístico por la precariedad en que estaban las tropas que estaban tanto en Trujillo y sobre todo las que estaban en Marina antes que comenzara la campaña ¿no? muy rápidamente solamente diré que el general Páez en su autobiografía hace una larga explicación sobre todo sobre lo difícil que era semejante movilización o sea dos mil caballos de reserva y cuatro mil novillos movidos por un ejército todas las noches se escapaban los animales había que salir a buscarlos regresaban a la mañana siguiente pero la marcha tenía que continuar es decir una actividad bastante desgastante pero que bueno se cumplió satisfactoriamente siguiente lámina por su parte aquí están el libertador Sedeño y Plaza por su parte el libertador desde Achagua ordena al general Sedeño el 25 de marzo organizar su ejército y marchar hacia el potrero del Totumo como habíamos dicho en Apure donde le fija fecha donde debe estar para el 20 de abril y él el libertador mueve su cuartel general a Varinas a principios de ese mes ¿ok? y bueno finalmente emprende acciones el propio 28 hablando del 28 de abril cuando ordena su avanzada cruzar el río Santo Domingo y atacar a los realistas tras ella va el coronel Ambrosio Plaza que ya se había se había unido a él en Varinas como habían acordado y bueno él es quien marcha detrás de la vanguardia para ir haciendo todos estos ataques preliminares muy bien siguiente siguiente esto es Guanare y voy a explicar por qué ¿no? el 7 de abril la torre está en San Carlos pero el coronel realista José María Herrera está en Guanare y este se retira a San Carlos ante el avance del libertador quien llega a esta ciudad de Guanare capital hoy del estado portuguesa a mediados de mayo y toma esa ciudad ahí va a estar Bolívar dos semanas que no es ninguna tontería tomando en cuenta que estaba en medio de una campaña pero lo hace a propósito lo hace para descansar las tropas y también para darle chance a Páez que lo alcance ya que este era el sitio preliminarmente fijado para su encuello esa fachada es la fachada de la catedral de Guanare frente a la plaza y esa placa que está a la izquierda es muy significativa para lo que estoy diciendo porque ahí dice en este santuario oró el libertador el 22 de mayo de 1821 a su paso por esta ciudad hacia el campo Carabobo el ejecutivo nacional colocó esta lápida el 22 de mayo de 1971 año sesquicentenario de la batalla de Carabobo ahí va a estar Bolívar hasta finales de mayo cuando sigue su marcha hacia San Carlos sin esperar a Páez porque considera que es necesario moverse siguiente muy bien Bolívar da entonces de escaso dos semanas a su tropa tiempo Páez para que lo alcance pero decide avanzar hacia Araure primero Araure y luego hacia San Carlos antes de que Páez llegue y ocupa esa ciudad el 3 de junio así como sus avanzadas llegan ese mismo día hasta Tinaco siguiente lámina Páez sigue su marcha va al encuentro de Bolívar en San Carlos ciudad a la que llega con la caballería el 12 de junio y allí en San Carlos se suma también el comandante Eras el mismo que había tomado Maracaibo el 28 de enero del año 21 enviado por Urdaneta es decir Urdaneta está haciendo los movimientos occidente pero envía a Eras con un batallón al frente para refuerzo del libertador la torre ha fijado su cuartel general desde principios de junio en Carabobo ahí es donde se sitúa la torre y constantemente espía los movimientos de Bolívar de hecho está narrado claramente en un episodio en el cual Bolívar obstinado de ver las avanzadas de la torre espiándolo manda al entonces teniente coronel José Laurencio Silva gran prócero en esta independencia a que acabe con eso y es tremendamente eficiente en esa tarea a los que no eliminó los capturó y con eso se acabaron los movimientos de espionaje de la torre muy bien lámina siguiente Bolívar y Páez avanzan hacia Tinaco ahí reciben un enviado de la torre el coronel Churruca proponiéndole un nuevo armisticio el cual Bolívar rechaza hay todo un tema ahí que plantea Páez que Churruca lo que venía era a averiguar si él ya había llegado a unirse a Bolívar y que el plan era que si Páez no había llegado entonces la torre iba a atacar inmediatamente a Bolívar considerándolo debilitado pero resulta ser que Bolívar lo invita a la mesa a comer porque llega la hora de comer y entonces cuando le pregunta por Páez le dice bueno le presento al general Páez para sorpresa de Churruca y por supuesto rechaza totalmente la posibilidad de un nuevo armisticio siguiente lámina bueno poco después Bolívar mueve toda su fuerza a la sabana de Tinaquillo y el 23 pasa revista a su ejército obviamente aquí ya estamos en el movimiento preliminar del Carabobo para ese momento ya todo lo que iba a pasar en el oriente pasó hasta el mismo 23 ese día que Bolívar está en Tinaquillo está Bermúdez peleando en Caracas el mismo día 23 están los dos ejércitos ya casi enfrentados uno en Montalbán y otro en Irgua en el occidente pero bueno ya está la suerte echada Bolívar ha logrado su objetivo que es debilitar a la torre y bueno viene entonces la batalla con la lámina siguiente tercera parte el 24 de junio día de la gloria de la patria bueno todos sabemos que el doctor Gonzalo Julio Ramírez va a ser quien va a desarrollar el tema la batalla como tal por lo tanto tampoco entraremos en mayores detalles vamos a hacer una breve síntesis con los aspectos más relevantes para entrar en la etapa final que es lo que pasó después de Carabobo y por qué decimos que Carabobo termina en Puerto Camila muy bien ahí vemos en primer lugar un mapa ¿verdad? antes del amanecer del 24 de junio ya empieza el movimiento del ejército patriota hacia la sabana de Carabobo donde está el ejército realista y que será el escenario de la batalla va organizado en tres divisiones la primera de ellas la dirige el general Paez la segunda la encabeza el general Manuel Cedeño y la tercera el coronel Ambrosio Plaza por cierto que con Plaza hay cierta confusión porque la mayoría de los textos aparece como el coronel Ambrosio Plaza y en otros textos incluso oficiales aparece como el general Ambrosio Plaza yo considero que lógicamente para dirigir una división lo más probable es que haya sido general pero lo cierto es que la mayoría de los textos lo tratan todavía para la batalla de Carabobo como coronel Ambrosio Plaza y bueno el jefe del estado mayor es el general Santiago Marino el ejército patriota avanza por el camino de San Carlos a Valencia y bueno pronto se apodera de la altura denominada Buenavista que es desde donde Bolívar va a dirigir la batalla que es un sitio estratégico desde el cual se domina toda la sabana de Carabobo siguiente lámina este otro mapa está en el libro del hermano Nectario María sobre Carabobo y explica muy bien cómo estaban posicionadas las fuerzas la torre ha tomado muy bien el campo el mismo Bolívar lo reconoce y bueno Bolívar observa que por la disposición que ha hecho la torre de sus fuerzas en el campo está esperando un ataque de frente desde donde él está que es el camino de San Carlos a Valencia y entonces Bolívar desiste de la idea del ataque frontal siguiente lámina entonces resuelve atacarlo por uno de los flancos el flanco derecho del enemigo y envía a la primera división por un sendero llamado muy conocido la Pica de la Mona esta maniobra la dirige el general Páez como jefe de la primera división lo hace con celeridad con mucha firmeza hay fuego enemigo cerrado de artillería ya que la torre se da cuenta del movimiento los realistas reaccionan y bueno envían una fuerte descarga de artillería sin embargo la primera división logra transitar por la Pica de la Mona siguiente lámina la torre entonces envía al batallón Burgos a cerrarles el paso para que no puedan entrar en la sabana de Carajo logra desarticular momentáneamente a la división más batallones son enviados por la torre a reforzar el flanco entra lo del batallón Bravos de Apure lleva buena parte de la carga y es desarticulado entonces entra en acción la legión británica que es quien viene de segundo como cuerpo de infantería en la segunda parte de la primera división al mando del coronel Farriar por cierto ahorita voy a hacer un comentario sobre Farriar quien logra abrir ese camino a pesar del intenso ataque enemigo logra formar a sus hombres y también llega a abrir fuego mandándolo a ponerse rodilla en tierra contra el enemigo es decir la legión británica llevó buena buena parte de la carga del ejército español pero si logró formarse ordenadamente incluso abrir fuego contra el enemigo diezmando seriamente los batallones que la torre había enviado contra contra él la siguiente imagen es bastante curiosa adelante la siguiente imagen esto lo encontré en un artículo de alguien que va a ser ponente en este ciclo del doctor Luis Heráclio Medina quien sostiene que Farriar no era Farriar sino Ferriar confieso que me vengo a enterar por él cosa que le agradezco siempre se aprende algo y dice además que Farriar o Ferriar no muere en la batalla sino que cae gravemente herido y va a morir tres semanas después en uno de los llamados hospitales de sangre que se hacen que se constituyen en Valencia los que sí caen muertos son los capitanes que suceden a Farriar o Ferriar como él dice que se llama Ferriar debe ser así los capitanes David y Scott en la mayoría de la biografía sale Scott el doctor Medina dice que se llama Scout ok y bueno lo sucede en el mando y esos dos capitanes sí mueren en la batalla bueno esta explicación del doctor Liderato Medina sobre el tema de ferriar en vez de ferriar y que no muere en la batalla sino tres semanas después producto de la herida en un hospital de sangre para mí fue un interesante hallazgo y lo comparto con ustedes de hecho la imagen forma parte del archivo del doctor Luis Heraclio Medina a quien le agradecemos mucho esta contribución muy bien siguiente lámina mientras el general Páez ha logrado organizar el batallón Apure el cual suma una compañía dirigida por el comandante Hera y junto a la legión británica cargan todos a bayoneta contra el enemigo es decir la primera división se reorganiza y cargan a bayoneta al enemigo siguiente página siguiente lámina ok la torre entonces lanza el batallón Barbastro sobre la primera división patriota Páez ya ha entrado en acción al frente de la caballería la torre envía la suya para tratar de envolverlo ocurre la muerte el negro primero que es allí en ese momento la caballería patriota remete con furia contra la realista el coronel Plaza se desespera y se va junto a Páez y los patriotas rinden al batallón Barbastro en esta acción muere el coronel Plaza Plaza muere justamente en esa acción en la que Páez está rindiendo al coronel al batallón Barbastro porque Plaza se desespera por no haber entrado en acción y se va junto a la primera división para formar parte de la gran epopeya de Carabón siguiente lámina bueno queda en pie de lucha por los realistas el batallón Valencia y Páez carga contra ellos pero resisten tras esta acción Páez sufre un ataque de carácter neurológico podemos referirnos a ellos en las preguntas para no entrar en mayor detalle queda en medio de un fuego enemigo y se salva mediante un hecho insólito esto lo vamos a referir como anécdota después Páez sufre un grave ataque neurológico en plena batalla de Carabobo y se salva de una manera absolutamente inusual a través de un hecho insólito y bueno el general Cedeño con solo 50 hombres se precipita en persecución del batallón Valencia y que es el que queda en pie de lucha y muere de un disparo en esa acción lámina siguiente la batalla está decidida la gloria es para los patriotas y bueno apenas ha recobrado Páez el sentido cuando Bolívar llega al sitio donde se encuentra y en medio de una gran algarabía como todos sabemos le ofrece el grado de general en jefe que en el parte lo reporta como que le ofrece el empleo de general en jefe en nombre del congreso de la república siguiente lámina ahí vamos a ver justamente a Puerto Cabello ¿por qué? bueno porque las unidades del ejército español que logran sobrevivir en la batalla con la torre del frente huyen primero Valencia finalmente a Puerto Cabello y bueno se refugian en su fortaleza que es eso que estamos viendo allí que es nada más y nada menos que el castillo San Felipe de Puerto Cabello no voy a referir el detalle de la anécdota de cómo fue que se salvó Páez en la batalla si quieren lo dejamos para la fase de las preguntas para poder seguir avanzando es un episodio bien interesante bien curioso pero prefiero entonces dejarlo para la parte de las preguntas y seguir avanzando ok cuarta parte llegamos a la parte más sustanciosa del asunto y la que más le va a gustar a José Alfredo y a todos los porteños que están aquí en esta conferencia terminó la guerra de independencia en Carabobo bueno evidentemente la batalla de Carabobo como todos sabemos se robó o mejor dicho es muy importante en esta etapa final de la guerra sin duda alguna cambia el curso de la misma le pone le pone una suerte de corolario a todas las grandes batallas en Venezuela y en particular a lo que podía ser el enfrentamiento con los españoles cambia también ayuda mucho a asentar la opinión pública en favor de la causa patriota que no había sido muy popular en los primeros años de la independencia suma gran cantidad de gente que hasta ese momento había servido a los realistas hacia este bando pero no es la única acción la última acción ni con ella en realidad se sella la independencia la independencia se va a sellar posteriormente de hecho el mismo año 21 hay varios combates hay la incursión de Morales por Okumare también la torre hace lo propio por Coro hay movimientos del coronel de caballería Mirabal etcétera el año 22 va a ser un año importante es cuando Morales pone en marcha la llamada campaña occidente toma Maracaibo es decir va a haber todavía mucho movimiento y confrontación militar después de la batalla de Carabobo hasta que todo empieza a decidirse es realmente en el año 23 que va a ser el verdadero último año de guerra de independencia en Venezuela Ok ahí tenemos a Morales el 24 de agosto de 1822 se embarca Morales en Puerto Cabello rumbo a Maracaibo llega primero a Cojoro marcha hacia Sinamaica y la toma y finalmente ocupa Maracaibo en septiembre de 1822 lo convierte en otro bastión realista aparte de Puerto Cabello que es donde estaban todos después de Carabobo desde allí planea marchar hacia los Andes luego invadir a la Nueva Granada por Cúcuta y fomentar una rebelión en Santa Marta siguiente lámina Ok ahí vemos el general Urdaneta iniciada la ofensiva de Morales el general Urdaneta logra frenar el avance hacia la Nueva Granada pero resulta ser que su ejército es muy precario así que lo único que logra hacer el general Urdaneta es contener a Morales pero Morales ha iniciado la marcha en ese plan que tiene de invadir a la Nueva Granada por Cúcuta y fomentar una sublevación desde Santa Marta muy bien seguimos Bolívar a todas estas como sabemos para ese año no está ni siquiera está en todo el territorio de Colombia sino que se ha ido primero al Ecuador y luego hacia el Perú Bolívar se encuentra en la campaña del sur Santander está al frente de Colombia como vicepresidente y en carácter tal envía a José Provencia Padilla para entonces comandante del tercer departamento de Marina a que lo manda a tomar el control marítimo de las aguas en Venezuela de Occidente por todo este movimiento que está habiendo allí de Morales en Venezuela y aquí entra una discusión lo podemos dejar para el final también en las preguntas pero la enuncio hay toda una discusión sobre el tema del grado de Padilla en muchas en muchas bibliografías está tratado como general en otras está tratado como almirante incluso encontró un trabajo de una oficial de la Armada Venezolana que dice que era simplemente un contraalmirante designado por Bolívar pero que ella ni siquiera le encontraba los méritos para hacer para tener ese grado pero lo cierto es que en la mayoría de la bibliografía que que pudimos consultar y que habíamos visto anteriormente se trata como general en algunos de ellos y como almirante en otros lo cierto esto si es indiscutible es que para ese momento Padilla era el jefe o el comandante del tercer departamento de marina de la república de Colombia la siguiente muy bien aquí vemos que Padilla sale de Cartagena el 15 de mayo de 1823 con una flota compuesta de cuatro bergantines nueve goletas tres flecheras y algunas embarcaciones menores y bueno dependiendo de la fuente nos vamos a encontrar diferentes versiones sobre la composición de la flota número de embarcaciones etc siguiente lámina los realistas responden a la solicitud de Morales quien ha perdido ha pedido refuerzo y envían a el almirante Ángel Laborde y Navarro con respecto al grado del mismo también hay discusión en algunos lados sale como capitán de navío no como almirante en dado caso venía al frente de la flota realista y bueno él ya había servido en Puerto Cabello en el año del año 22 había llevado auxilio a la torre antes de que este último fuese designado capitán general de Puerto Rico la orden trae una flota similar a la patriota en cuanto a bergantines y goletas pero superior en número de embarcaciones sobre esto hay discusión pero hay una fuente muy confiable como la de la de Parra Pérez que dice el número de embarcaciones y efectivamente la de los realistas era un poco superior la siguiente lámina por favor muy bien mientras tanto Padilla llega a los taques el 4 de abril luego cruza la llamada barra de Maracaibo el 8 de mayo según la autobiografía de Páez fue Sublet quien le encargó esa misión de ir hacia el lago y quien le da esa orden perdiendo una de sus embarcaciones cruzando la barra que es bajo intenso cañoneo desde el cuartel San Carlos recibe 15 impactos de cañón y bueno luego la flota patriota fondea Punta Palma y hace huir a la flota realista que estaba allí en ese sitio siguiente lámina aquí vamos a ver a Padilla y a Manrique del lado izquierdo y del otro lado vamos a ver a los generales Mariano Montilla y Francisco Esteban ¿por qué? bueno porque tras unos algunos encuentros parciales con los españoles Padilla se apostó en Moporo y se reabastece el 30 de mayo se reúne en la Ceivita con el coronel Manuel Manrique que es el que vemos ahí al lado de Padilla el de las grandes Patillas con quien coordina las acciones en tierra en las que participarán luego justamente los generales que están a la derecha Mariano Montilla y Francisco Esteban Gómez pero con quien coordina Padilla todas las acciones de tierra es con el coronel Manuel Manrique en la Ceivita en una reunión que empieza a desarrollarse desde el 30 de mayo siguiente posteriormente Padilla llega a los puertos de Altagracia teniendo ya el control interno del lago y el ejército en tierra desplegado por todas las zonas es decir la coordinación con Manrique consistió en coordinar cómo se distribuirían las fuerzas terrestres porque en tierra también hubo combate la batalla de Maracaibo no ocurrió nada más en el lago obviamente la naval sí pero hubo combates también en tierra seguimos muy bien por su parte la borde ya había llegado a aguas venezolanas en occidente se reflejó por unos días acurazados y el 16 de julio Padilla se entera que está nuevamente en la zona del lago el día 17 la borde intima a Padilla en términos bastante arrogantes le dice que tiene sobrados recursos para derrotarlo y tal y que le da la oportunidad de que se rinda para evitar más profusión de sangre y tal y bueno lo cierto es que el día 17 la borde lo intima en esos términos arrogantes y bueno Padilla le responde retándolo en concreto le dicen no hace falta que venga a buscarme yo voy por usted eso es lo que podríamos decir que dice el resumen entonces el 24 de julio de 1823 las dos escuadras están frente a frente en el lago Padilla remete con viento a favor contra la flota española y la rodea por ambos flancos siguiente imagen aquí vamos a ver un poco mejor como esto empieza a graficar un poco el movimiento de los de los patriotas rodeando a la flota realista y bueno la borde es derrotado de hecho Padilla destruye la mayoría de las embarcaciones de la borde las que no destruye las ocupa las toma y solamente dos embarcaciones según algunas fuentes y una sola indica que tres de las embarcaciones realistas se salvaron la borde entonces se refugia en el castillo San Carlos de allí se va a Puerto Cabello y finalmente regresa a Cuba que es de donde había venido siguiente lámina finalmente Morales que había batallado toda la guerra de la independencia de nuestra contra último capitán general en Venezuela capitula ante Manrique el 3 de agosto por lo cual culmina su serio intento por retomar el territorio venezolano desde el occidente bueno con este hecho entonces llegamos al final Puerto Cabello pasa a ser el último bastión realista firme que queda en nuestro país y nuevamente pues van a ser los jefes patriotas que quedan en Venezuela Pae Bermúdez Mariño quienes van a ser los principales protagonistas de esta acción definitiva Puerto Cabello última sección el verdadero fin de la independencia lámina siguiente uy aquí vemos a Mariño y voy a explicar ahorita por qué los jefes como ya hemos dicho los realistas el último bastión después de la pérdida de Maracaibo y de la capitulación de Morales es Puerto Cabello es el único bastión firme que queda para los realistas en Venezuela más allá de las guerrillas dispersas que estaban por allí en los llanos etcétera una vez entonces bueno es el general Mariño el primero que avanza con parte del ejército hasta el palito sitio en el cual establece el primer campamento y la primera línea del sitio por tierra encontré citado en una fuente a un coronel de apellido Figueredo que se supone habrían enviado para allá con carácter muy especial porque el hombre conocía de manera muy directa el castillo porque había estado preso dentro de él como patriota preso de los realistas en la primera república pero en la mayor parte de la bibliografía no lo menciona sin embargo lo traigo a colación porque hay una fuente que le da mucha importancia siguiente lámina a la par que Mariño está haciendo esta avanzada Páez le escribe secretamente desde la Guaira al jefe realista de Puerto Cabello que es el brigadier Sebastián de la Calzada por cierto con quien Páez había combatido bastante en los llanos venezolanos o sea uno contra el otro para que se rinda en condiciones honrosas Páez le ofrece condiciones muy favorables incluso le ofrece hasta dinero para los costos que pueda ocasionar su salida y la de esos hombres de Venezuela pero bueno la Calzada rechaza la oferta y dice estar dispuesto a defenderse hasta el último extremo y bueno Páez entonces decide ponerse al frente de las operaciones se embarca el 7 de septiembre para Ocumare se reúne con el Estado Mayor en Maracay poco después el 20 está con Mariño en Valencia según lo que nos cuenta Parra Pérez en su libro de la guerra de la independencia y el 22 marcha hacia la línea sitiadora empezando el sitio el asedio el día 23 estamos hablando el 23 de septiembre del año de 1823 siguiente lámina ya para la primera quincena de octubre la fuerza patriota ¿verdad? han tomado varias baterías realistas han alcanzado posiciones importantes toman el control de la cabecera del río lo cual es importantísimo porque era la fuente de agua dulce que nutría al castillo y a la fuerza realista y reconquistan el mirador el solano que es el que estamos viendo ahí en pantalla hay que decir que este mirador ya había sido conquistado en el sitio del año 22 y el comandante que estaba sumando capituló frente a Páez y fue luego fusilado en Puerto Rico por cierto pero una de las conquistas de la primera quincena de octubre es justamente volver a tomar control de este mirador del solano que es un punto estratégico del cual se domina no solamente el mar sino también el castillo de San Felipe y se podían espiarlos muy bien siguiente lámina el sitio de Puerto Cabello también incluye un bloqueo naval como lo vemos ahí en esa en esa pintura y ese bloqueo naval lo va a desarrollar nada más y nada menos que el propio almirante Padilla o general Padilla proveniente de Maracaibo entonces había el sitio y el bloqueo naval que lo complementa transcurren los días la guardia patriota se da cuenta esto es importantísimo esto es un hecho que narra Páez en su autobiografía y que es determinante la guardia patriota se da cuenta que a diario se veían en la mañana huellas humanas en la playa que camino hacia Borburata en la playa se veían huellas en dirección hacia Borburata las huellas humanas Páez ordena redoblar la guardia nocturna y capturan una de esas noches al esclavo de un realista que está dentro del castillo que se hace llamar Julián el esclavo y bueno tras recibir buen trato y ciertas garantías de Páez revela que él todas las noches sale del castillo por el manglar a espiar sus movimientos y regresa al mismo antes del amanecer y que no lo han descubierto hasta ese momento porque justamente lo hace por el manglar ¿no? Páez entonces le ordena a sus hombres confirmar esa información y sus hombres van con el esclavo y regresan a ratificarle que el manglar es badeable ese término se utiliza para decir que es posible transitarlo ¿verdad? a pie sin perder contacto con el suelo ¿ok? Entonces bueno esa es la ruta que usaba Julián y eso es importantísimo porque no se perdía no se dejaba de tocar fondo por la ruta que Julián ya había practicado una y otra vez y que le enseña a los hombres de Páez Páez comienza entonces planea un ataque sorpresa al castillo junto con los demás jefes patriotas en el cual debían ser tomadas las baterías que aún están bajo control de realistas el coronel Farfán y también el mayor Cala tienen buena parte de las responsabilidades en estas operaciones el coronel Farfán debía apoderarse de los baluartes el príncipe y la princesa el mayor Cala coordina la toma de las baterías tiene un papel importante estos baluartes del príncipe y la princesa custodiaban el sur y él iría con parte del ejército por el manglar diseñado el plan pues durante todo el día 7 de noviembre se despliega un cañoneo intenso contra el castillo para fatigar a los realistas y bueno la acción decisiva comienza al 7 a las 10 de la mañana todos los oficiales comienzan a ejecutar su parte ya por cierto Bermúdez se había unido al ejército que estaba en la toma desde el 7 de octubre Marinho no está en el momento del asalto pero ha formado parte buena parte del tiempo de toda la organización y disposición del sitio Marinho enferma en Valencia y no está para el 7 de noviembre y bueno ese día 7 de noviembre como digo se desarrolla un cañoneo intenso para fatigar al enemigo pero las acciones decisivas empiezan a las 10 de la noche con una acción coordinada que involucra a todos los capitanes mayores comandantes etcétera y Páez es él el gran coordinador de toda la acción él en lo particular se introduce el manglar con parte de sus hombres totalmente desnudos con las armas arriba según él están 4 horas en el agua con el agua al pecho y bueno alcanzan la posición esperada y la señal era iniciar el ataque cuando sonara la primera detonación y bueno eso va a ocurrir un poco antes de el amanecer siguiente lámina logran entonces posicionarse en posiciones estratégicas valga la redundancia y al amanecer suena la primera primera detonación un poco antes de las 5 de la mañana empieza los fuegos cruzados todos los capitanes mayores comandantes coroneles que se le han cargado una misión la logran y Páez amanece en una posición estratégica fuera del castillo nunca llegó a entrar pero en un sitio donde prácticamente los españoles son tomados por sorpresa de lo que llaman pueblo afuera entran a pueblo adentro que no lo habían logrado tomar y bueno con esto prácticamente tienen rodeado el castillo y están en una situación ventajosa que pone a los realistas prácticamente en derrota por decirlo de esa manera Calzada que es el jefe militar de la plaza y que está fuera del castillo entiende perfectamente que Páez ha tomado la ventaja se refugia en una iglesia y pide a dos sacerdotes llamarlo Páez se presenta en esa iglesia y Calzada le entrega su espada en señal de que él se rinde Páez le ofrece el que sin embargo a pesar de que Calzada se rinde el comandante militar del castillo que está dentro de él el coronel Manuel Carrera y Colina no se rinde entonces Páez le permite a Calzada que entre a la fortaleza para persuadirlo con su autoridad Calzada entra lo logra y bueno finalmente el 10 de noviembre se firma una generosa capitulación Páez prácticamente concede todos los puntos que se le son sometidos con su consideración y bueno con esto se pone fin a este episodio a la cruenta lucha por nuestra emancipación el 17 de ese mes de noviembre entran triunfantes a Valencia los generales Páez Mariño y Bermúdez y que son los artífices de todo el sitio de la revisión de Puerto Cabello y a principios de diciembre de ese año 1823 entran también triunfantes en la ciudad de Caracas en referencia a este hecho vamos a citar al historiador Rafael María Baral o Baral y Díaz como también se le conoce en la bibliografía que tras describir los sucesos en su obra culmina la relación diciendo lo siguiente y cito como está en pantalla así sucumbió por Tocadello último recinto que abrigaba todavía las armas españolas en el vasto territorio comprendido entre el río Guayaquil y el magnífico delta del Orido aquí concluye la guerra de la independencia bueno muy bien la última lámina reflexiones finales y conclusión esta ha sido la historia que nos habíamos propuesto contar y compartirla con todos ustedes como hemos visto efectivamente Carabobo empezó en Trujillo y terminó o culminó en Puerto Caracas visto Carabobo como un proceso como una fase final de la independencia y no visto solo como una batalla muy gloriosa muy decisiva muy importante al punto tal que su bicentenario es lo que nos ha traído a todos aquí pero Carabobo no empezó el 24 de junio en la mañana y terminó en horas de la tarde sino que se venía gestando desde la firma de aquel armisticio en noviembre de 1820 en Trujillo siguió creciendo con el plan maestro del general Sucre tuvo un empuje fundamental con los acontecimientos de Maracaibo de enero de 1821 y finalmente comienza su campaña en abril de 1821 en ese mismo año ocurre la batalla en junio siguen ocurriendo actos bélicos a lo largo del año 21 y del año 22 y finalmente en el año 23 cuando tras las acciones del lago Maracaibo y el sitio de Puerto Cabello se alcanza realmente el fin de la independencia Carabobo entonces comienza en Trujillo y culmina termina en Portugal muchísimas gracias aquí el señor Giancarlo Mori pregunta que quisiera conocer la anécdota que no se desarrolló en la exposición bueno la anécdota es la siguiente el general Páez tenía una enfermedad patológica de carácter crónico la mayoría de los entendidos de la materia la toman como que sufría de epilepsia él las llamaba simplemente ataques que lo privaban de la razón del sentido en Carabobo en medio del combate tras rendir al batallón Barbastro Páez sufre uno de estos ataques que lo privaban del sentido y eso le ocurre estando en medio del fuego enemigo en pleno combate ¿verdad? y bueno justamente después de la muerte de Plaza y bueno curiosamente un hecho como él dice providencial para él pero muy raro quien toma las riendas de su caballo lo sostiene montado en él antes de que se caiga hace que en las ancas del caballo se monte un teniente venezolano patriota llamado Alejandro Salazar alias Guadalupe es un comandante realista llamado Antonio Martínez que fue la imagen que vimos de ese hombre allí de bigote vestido de llanero con una lanza y con un caballo y ambos Guadalupe montado en las ancas y Antonio Martínez llevando la rienda del caballo lo ponen tras las líneas patriota y Páez salva milagrosamente su vida este comandante Martínez pasó esa noche con ellos en el campamento con los patriotas Páez obviamente estaba tremendamente agradecido dice en su autobiografía cuando le escribe ya retirado y viejo que todavía a esas alturas no entiende por qué lo hizo pero bueno lo cierto es que Guadalupe perdón Antonio Martínez no amaneció en el campamento patriota se fue con los realistas a Puerto Cabello y lo vamos a ver interviniendo tanto en la incursión de caballería del coronel realista Mirabal en el propio año de 1821 como en una incursión que hace Morales también en las cercanías de Valencia en el propio año de 1822 es decir siguió combatiendo del lado realista pero la batalla de Carabobo tuvo el acto noble de salvarle la vida al general José Antonio Páez mi opinión muy personal y con esto culmino es que a pesar de que Antonio Martínez era muy leal a sus convicciones y peleó hasta el propio año 23 para los realistas en el fondo admiraba Páez y al fin y al cabo como venezolano ya que era llanero como él pues seguramente en un acto de respeto supremo consideró que hubiera sido tal vez un desperdicio ponerle fin él a la vida de aquel hombre que seguramente admiraba y que era un gran jefe militar como le era el general José Antonio Páez Cipriano te preguntan ¿cuáles considera fueron las tres principales razones por las cuales los realistas perdieron la batalla de Carabobo? Muy bien mira la primera porque efectivamente se cumplió lo que Sucre visualizó cuando trazó las líneas gruesas del plan este cuando dijo hay que hacer un movimiento hacia el centro pero hay que crear dos dos movimientos por los flancos uno de oriente hacia Caracas y otro de occidente pasando por Barquisimeto la torre llegó a tener concentrado en Carabobo a un ejército bastante considerable superior al que al que podía haber traído Bolívar por el centro de hecho los últimos cientos de hombres los despachó apenas dos días antes de la batalla justamente para cubrir el flanco occidental porque parecía que iba a haber una pelea entre Bejuma y Nirgua y había habido una batalla importante el 23 de junio en Caracas con lo cual Bermúdez había cumplido su objetivo es decir la primera razón por la que los realistas pierden sin duda alguna es porque la torre tuvo que dispersar su fuerza independientemente de las razones que después la torre escribe el mismo a su gobierno de por qué perdió para justificarse pero yo lo estoy viendo desde un punto de vista totalmente aséptico no lo estoy viendo desde un punto de vista de la torre sino desde un punto de vista de Bolívar sin duda alguna el plan de Sucre funcionó o sea él hizo que la fuerza que estaba en el centro se dispersaran porque la torre tuvo que atender lo que estaba ocurriendo en Caracas con Bermúdez y tuvo que atender los movimientos que estaban haciendo Urdaneta y Cruz Carrillo por occidente primero segundo porque evidentemente no se esperaba el movimiento que hubo ya plantado Bolívar en el campo en buena vista es decir la torre efectivamente esperaba un ataque frontal que viniese o desde el camino a Nirwa o desde el camino de San Carlos Valencia Bolívar venía por el camino San Carlos Valencia pero cuando Bolívar se da cuenta cómo están dispuestas las tropas de la torre y que están esperando justamente un ataque de frente es cuando valiéndose de un práctico que había traído de Tinaquillo ordena que la primera división ingrese al campo por la pica de la mona que era el flanco derecho del enemigo donde la torre tenía apostado gente pero de las tres entradas posibles era la que sin duda alguna menos posibilidades le dio y como Paz hizo una maniobra rápida decidida pues obviamente la entrada por ese flanco fue no sorpresiva porque la torre la pudo detectar a tiempo pero fue lo suficientemente audaz como para cambiar la estrategia que él hubiera podido tener como la más probable en un principio y lo tercero porque esto no hay que dejarlo de lado por el desempeño que tuvo la primera división del ejército venezolano un desempeño impecable un desempeño valiente decidido aguerrido es decir la carga que soportó el batallón Bravo de Apure que era quien encabezaba esa primera división entrando al campo desde la pica de la mona que fue prácticamente desarticulado y diezmado lo que hizo la legión británica en esa batalla que llevó buena parte de la carga realista y como Ferrear logró o Ferrear con permiso del doctor Heráclos Medina Ferrear logró pasar hacia abrirse paso formar a sus hombres en cuadro mandarlos a poner rodilla en tierra y abrir fuego realmente es una cosa realmente de reivindicar el papel de la legión británica en la batalla es destacadísimo y finalmente porque no se puede dejar atrás la remetida de la caballería de Páez después de estos dos cuerpos de infantería es decisiva es un ataque brutal violento que sin duda alguna concurre a diezmar la fuerza dejando solamente en pie al batallón Valencia quien entra en huida y ahí es donde perece lamentablemente Cedeño cuando se desespera todo por no haber entrado a acción y queriendo pues tomar parte de la gloria que también le correspondía se va solamente con cincuenta hombres a rendirlo y recibe un disparo en ese ataque y muere eso serían las tres cosas que yo diría que son necesitas para la batalla hay otra hay otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas que hace Pascual creo que Hernández dice ¿qué interés Cipiano tenían los británicos mandando tropas para acabar con los españoles? sí qué interesante fíjate Pascual saludo el apoyo de Inglaterra era algo que se venía fraguando desde mucho tiempo atrás no olvidemos que si algo le dedicó tiempo nuestro precursor Francisco de Miranda fue a buscar el gobierno del apoyo del gobierno inglés de hecho no fueron pocas las reuniones entre Miranda y el ministro William Pitt en Inglaterra donde lo llenó de mapas de ideas de propuestas etcétera de planes le ofreció incluso tener un papel preponderante en el comercio de Inglaterra con las nuevas naciones independientes Miranda incluso lo visualizaba como una sola nación que fuese desde la Patagonia hasta el sur del Mississippi con dos incas unos uno fijo y otro itinerante etcétera le propuso a los ingleses ser ellos quienes hicieran el canal de Panamá cosa que vendrían a ser los norteamericanos un siglo después bajo condiciones muy distintas como todos sabemos y visualizó una cantidad de cosas que lamentablemente no fueron posibles Inglaterra por supuesto veía con simpatía esa idea pero nunca se atrevió a dar el plazo en la época de Miranda entre otras cosas porque era un problema de intereses entonces por ejemplo cuando ambos estaban España e Inglaterra enfrentando al mismo enemigo que era Napoleón obviamente no tenía Inglaterra ningún interés en pelearse con España porque imperaba aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo sin embargo el tema de la legión británica siguió planteado hasta que finalmente la legión británica llegó a Venezuela en el año de 1817 en otra parte en el 18 se integran bajo el mando del coronel Ruck como todos sabemos que después llega a ser general y bueno en realidad vienen no solamente por la solicitud de Bolívar vamos a hablar claro vienen pagados ellos son un ejército que viene pagado viene a porque obviamente quieren participar de nuestra guerra vienen a formar parte porque eran gente de aventura eran gente que estaban formadas para eso eran hombres de armas pero bueno vienen a seguir prestando un servicio en una nación que está en guerra proveniente de una nación que ha dejado de estarla entonces aquí prestan un gran servicio y la verdad que creo que la legión británica se merece mayor gloria de la que normalmente le hemos dado a pesar de que reconocemos su aporte Carlos está pidiendo la palabra Luis Heraclio Medina a ver doctor Medina qué bueno saludarlo aprendí mucho leyendo su artículo sobre la muerte de Ferrear y los hospitales de sangre saludos profesor gracias por la mención bien bueno efectivamente existen los documentos que señalan que Ferrear murió casi un mes después de las heridas y su apellido tanto de Tomás como de su hermano Juan que fue quien a la postre comandó el regimiento de cazadores británicos son de apellido Ferrear esta es la la acotación y esta información está en algunas actas incluso actas de deputación y sobre todo en un estudio muy profundo de un profesor irlandés llamado Eric Lambert que escribió un libro en inglés sobre la historia de los británicos en la dependencia de Venezuela que también está editado por el ministerio de la defensa aquí en Venezuela hace varios años un libro muy grueso muy bien llevado también es muy difícil de conseguir esa era la aclaratoria que quería decir y le tengo una pregunta al profesor usted tiene una idea o una noción de cuántos criollos participaron en el ejército de la torre sabemos por ejemplo que la caballería de Morales era casi toda de criollos llaneros y destacamentos de unos 200 coreanos en los otros batallones qué porcentaje más o menos cree usted que había gracias profesor Medina gracias por bueno efectivamente lo que usted citó sobre el coronel ferrear lo había dicho yo en mi exposición mostré una foto que entiendo de su archivo según lo que está en el artículo al cual tuve acceso y bueno con respecto a esta versión que yo no conocía siempre hubiera dicho que era como el coronel farrear como está en casi toda la literatura pero me aclaró mucho su artículo y efectivamente vi que muere exactamente el 17 de julio es decir tres semanas después de la batalla de Carabobo en uno de estos hospitales de sangre en Valencia doctor Medina no tengo un número exacto con respecto al tema de la caballería o del ejército que está integrado por criollos pero si puedo decir algo con absoluta propiedad estoy absolutamente claro absolutamente claro que una cosa era ser criollo y otra cosa era ser realista en el sentido de que una cosa no llevaba a la otra o era contradictorio con la otra fueron muchísimos los criollos muchísimos los criollos que sirvieron a la orden realista durante la guerra de la independencia bien haya sido el principio que es cuando más criollos estuvieron del lado realista bien haya sido en la mitad de la guerra o bien haya sido incluso al final de la guerra y ahorita mismo acabo de poner un gran ejemplo el comandante Antonio Martínez que salvó a Páez en la batalla de Carabobo estuvo activo hasta el año 23 en el ejército realista era venezolano algunos dicen que era de Tinaco otros dicen que era de Calabozo lo cierto es que era un llanero venezolano un llanero venezolano y como él muchísimos incluso había los dentro de las caballerías había los grupos de criollos tenían su propia denominación su propia organización que eran miembros de la caballería realista entonces yo tengo muy claro que la causa de la independencia no era popular no lo fue en la primera y la segunda república sobre todo eso también explica buena parte de la causa de la caída de la primera y de la segunda ¿verdad? y que es ya después del año 16 y 17 cuando el grueso del ejército patriota empieza a nutrirse realmente de criollos venezolanos y en esto Páez sin duda alguna va a tener un aporte va a dar un aporte fundamental cuando obviamente las fuerzas que él dirigía estaban compuestas básicamente de llaneros venezolanos que se fueron sumando poco a poco a la causa de la independencia hasta llegar al momento en que llegamos en Carabobo donde obviamente nuestro ejército era básicamente de criollos no solamente venezolanos sino también neogranadinos e incluso de algunas otras latitudes y sin duda alguna todavía para el año 21 ¿verdad? bueno acabo de poner el ejemplo del comandante Eras Eras era originario de Cuba y así había gente de muchos lados pero sin duda alguna una buena parte del ejército realista para 1821 debe haber sido todavía componente criollo tal vez un cuarto un tercio cerca de la mitad probablemente no tengo el número doctor Medina pero si estoy claro que todavía a esas alturas había muchos criollos sirviendo a la causa realista en Venezuela gracias y me gustaría agregar un comentario recuerdo que hace ya muchos años estaba yo en el public record office que es el equivalente del archivo general de la nación en Reino Unido precisamente buscando información sobre Fernando Peñalver nuestro prócer civil por una petición que me había hecho alguien para que buscáramos allí porque de hecho en la embajada de Venezuela en Londres hay una placa afuera donde habla de Peñalver como el primer embajador de Venezuela en Londres y un documento al que tuve acceso muy interesante es cuando llegó precisamente Fernando Peñalver con Vergara a Londres para pedir la ayuda del gobierno británico en nombre de Bolívar y lo interesante que resultó cuando el propio foreign office le responde que ellos no pueden inmiscuirse en eso por sus vínculos con España pero que están dispuestos a firmar algún eventual tratado de comercio y verdaderamente eso es lo que siempre le ha interesado a los ingleses es decir que negocios pueden hacer en esos en ese nuevo mundo y más curioso todavía es una comunicación con la que me topé en un legajo en ese archivo donde el foreign office le dice a Fernando Peñalver que ellos no se pueden reunir oficialmente con él porque el representante de Colombia es Vergara y que por consiguiente toda comunicación diplomática debe hacerse a través de José María Vergara si mal no recuerdo Jesús María Vergara y no a través de Fernando Peñalver así que eso lo agrego acá porque es una cantidad de documentos que en ese momento revisé me parecieron muy curiosos porque además el legajo no se había tocado en décadas así que probablemente no está ni siquiera indexado ahora Cipriano la pregunta concreta cuando hablamos de la toma de Puerto Cabello por supuesto el principal relato con el que contamos es la autobiografía del general Paez y bueno todos tenemos ciertas dudas respecto de la autobiografía de Paez cuesta entender cómo un hombre de esa de esa cultura pudo escribirlo y todos sabemos que eso se escribe y de una u otra manera se manda a escribir pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y que pongo en duda seriamente es el relato del negro Julián Istueta porque es una historia muy bonita eso de Balear el manglar etcétera etcétera hay una nota de prensa que aparece en el colombiano periódico que se editaba en Caracas un mes antes de la toma de Puerto Cabello es decir estamos hablando del 8 de octubre de 1823 en donde unos unas mujeres que llegaban y unos hombres que llegaban de la plaza fuerte de Puerto Cabello a La Guaira daban cuenta entre otras cosas de que la situación era crítica en ese momento que daban provisiones para 18 días y dice la nota de prensa que el comerciante Istueta es decir el amo de Julián Istueta estaba conspirando para la entrega de la plaza y eso es ratificado por otra cantidad de documentos así que esa historia de que Istueta el negro Julián fue el que le mostró el camino yo a veces la pongo en duda te pregunto a ti ¿tienes tú la misma percepción o de una u otra forma? porque es que no esto es un proceso que se venía gestando es decir la toma por supuesto el objetivo de todo sitio es cansar al enemigo es de una u otra manera cerrarle el paso cortarle las provisiones y eso estaba funcionando muy bien así que tarde o temprano si no tomaba la plaza Paez al final se iba de una u otra manera la plaza a dar por rendida te pregunto a ti ¿qué opinión te merece a ti? la versión de Paez por una parte y para finalizar quiero hacer una acotación lamentablemente a veces hay mucha confusión respecto de en qué consistió la toma de Puerto Cabello la toma de Puerto Cabello no es la toma del castillo la toma de Puerto Cabello es la toma de la plaza fuerte de Puerto Cabello que era una ciudad amurallada excepto en el flanco oriental el manglar que badea o que dice la historia badea Julián Estueta es el manglar que existía entre en el flanco oriental y la plaza fuerte de Puerto Cabello lamentablemente existe la mala percepción y a eso contribuyó Daniel Lisandro Alvarado cuando hizo el escudo de Puerto Cabello donde pone un lancero a ir a tomar el castillo San Felipe y luego fue también reproducido en el escudo del estado pero lo que se conoce como la toma de Puerto Cabello y lo que Páez y sus hombres toma son la plaza fuerte de Puerto Cabello que es lo que se conocía como puente dentro y desde luego finalmente se terminan los realistas de una u otra manera colocando en el castillo que estaba bajo el poder de él y ahí es donde precisamente Calzada tiene que mediar para de una u otra forma poder lograr la rendición del castillo entonces pero volvamos a la pregunta concreta Cipiano ¿te merece credibilidad el relato de Páez o también tienes dudas al respecto? Ok primero que nada empiezo diciendo lo siguiente obviamente toda autobiografía tiene un fin y normalmente el fin es que los que se autobiografía puedan echar su versión de las cosas sin freno ni cortapisas entonces obviamente uno leyéndose la autobiografía de Páez y teniendo otras fuentes sobre los mismos hechos uno se da cuenta o que claramente Páez allí todo el tiempo trata de ponerse en primera persona en situaciones en las cuales a lo mejor solamente era uno más o formaba parte de un grupo que tomaba decisiones o las ejecutaba también para justificar muchas de las decisiones que tomó a lo largo de su larga vida militar y política es uno de los políticos que más tiempo ha estado en ejercicio en la historia del país hay que ver lo que es medio siglo de actividad permanente en un país tanto militar como políticamente y evidentemente la autobiografía tiene entre otras cosas ese fin que Páez se explique que dé su versión de los hechos que se maximice se magnifique y también se justifique con respecto a muchas cosas eso no lo nieve con respecto a la cultura para escribirlo o no bueno yo creo que las alturas de su vida en que él escribió tenía mucha cultura vamos a estar claro que Páez es un ejemplo no solamente de heroísmo sino de una gran superación personal es un hombre que llega a dominar instrumentos musicales a cantar ópera etcétera es decir Páez no era aquel joven de 1809 1808 que era peón en la finca de don Manuel Pulido ni nada por el estilo Páez era un hombre que iba en permanente superación así con respecto a la escritura no tengo la menor duda de que después de haber sido de su propio puño y letra incluso con su estilo etcétera etcétera estas cosas que ponen como la serie esta que ha sido famosa Bolívar descubre que Páez sabe leí escribir cuando le viene a entregar el texto con el que lo ratifica jefe el departamento de Venezuela en 1827 eso no existe Páez sabía leí escribir desde que tenía ocho años desde que fue a la escuela en Guama por Dios vamos a estar claros y su familia era de origen humilde pero no a ese nivel de que era nacido peón sino que su papá era un funcionario del estanco de tabaco en Guanare de don Juan Victoria Páez su mamá era una viuda él recibió instrucción como si estilaba en la época en un grupo de niños bajo la custodia de una maestra que era Gregoria Díaz etcétera de tal manera que no era como la gente a veces se imagina que era simplemente casi que un indigente convertido en jefe militar no olvidemos cómo ocurre el suceso de Mayurupí Páez defendiendo unos negocios de la familia que viene con una fuerte suma de dinero y de chón tira las monedas de un mostrador y ahí viene un episodio que provoca que cometa asesinato y empieza a huir hasta que entonces la suerte lo echa hacia Varinas y termina empleándose de peón en la hacienda de don Manuel Pulido pero tan hábil era que el mismo don Manuel Pulido lo asocia inmediatamente a su inmediatamente no pero al tiempo lo asocia a su negocio de ganarse ahora respondiendo a tu pregunta José Alfredo yo pienso lo siguiente probablemente probablemente no claramente en la biografía en la autobiografía con respecto al episodio de Puerto Cabello Páez incurre en un protagonismo un protagonismo yoísta muy muy marcado yo dije yo decidí yo planeé yo planifiqué yo ejecuté yo dispuse yo le dije a aquel le dije a aquel y cuando tú te empiezas a leer otras fuentes concretamente cito por ejemplo a Parra Pérez queda clarísimo que todo fue planificado debidamente por los grandes jefes patriotas que estaban en Venezuela por el general Marinho por el general Bermúdez por Páez y por supuesto todo concertado con Sublet que era el jefe de la guerra en Venezuela porque estos eran jefes militares de departamentos y todos estaban al mismo nivel generales jefes todos pero Sublet tenía una encargaduría política y de conducción superior a la de todos ellos que tenían que coordinar entonces con respecto al episodio concreto del negro Julián yo pienso lo siguiente es probable que si lo hayan capturado es probable que les haya dicho lo que les dijo es probable que a través del negro Julián fue que descubrieron que el manglar era avadiable siguiendo una ruta determinada ahora también es probable lo que tú me acabas de decir que no es que lo agarraron y lo capturaron y casi que bajo amenaza pero dándole garantía él aflojó la información sino que a lo mejor venía justamente a cumplir un plan que se estaba cocinando desde adentro como vimos que ocurrió en Maracaibo donde el gobernador Delgado fue clave para que la provincia se pronunciara a favor de la independencia y facilitó la llegada de ERA bajo las órdenes de Urdaneta en enero del año 21 entonces lo que tampoco voy a negarlo José Alfredo porque no lo he visto desmentido en ningún lado no he visto ningún libro en el que se diga mira esto que dice Páez aquí es mentira eso no pasó así entonces podemos entrar en el debate de las suposiciones de si yo creo que es verdad o si tú crees que es mentira pero no he visto un documento no he visto un parte no he visto un libro donde se desmienta oficialmente diciendo que va a estar haciendo Páez quien descubrió eso cuando mira un mes antes ya se había dicho que iban a entrar por el manglar eso yo no lo he visto ok eso yo no lo he visto si he visto muchos documentos que están en el libro de Parra Pérez sobre los intercambios la planificación entre Bermúdez Marinho y Páez Marinho tuvo un rol fundamental en la planificación de la campaña acuérdense que Marinho además era ingeniero militar tenía mucha claridad el tema de las alturas del calibre de las armas de la importancia de las baterías de la situación dónde se iba a ubicar cada cosa para lograr el objetivo y cuando fue a ver cómo se había dispuesto el sitio Marinho deja por escrito que se admiró de la manera como el ejército patriota había dispuesto las baterías y todo lo que habían llevado o lo que habían conquistado así que en definitiva José Elfrego no me atrevo a ratificar que lo de Julián era verdad pero tampoco me atrevo a desmentir perfecto muchas gracias Cipiano y bueno como tú lo dices una de las grandes incógnitas que nos guarda la historia es cuál es el próximo documento que aparecerá así que sobre eso yo creo que no está dicho la última palabra y habrá oportunidades para a lo mejor en el futuro te tendremos nuevamente conversando con nosotros exacto hay una última pregunta que había levantado la mano o una última intervención que es la de Germania Galíndez en nombre de valores porteños Germania adelante por favor y con eso cerraríamos sí bueno gracias Pepe doctor Ebevia hay algo que a mí me llama la atención ya yo había leído en muchos libros inclusive en libros de texto historia que siempre se ha manifestado que la gente independentista ese movimiento no caló en el pueblo durante las dos primeras oportunidades pues usted dijo que de hecho fue causa esa falta de acogida por parte del pueblo llano fue causa de la caída de la primera y la segunda república y también usted hace mención que después de Páez verdad fue como que como que hubo un repunte en ese respaldo del pueblo como tal al movimiento independentista podríamos decir desde el punto de vista histórico que el pueblo venezolano tiene cierta tendencia a identificarse más con la personalidad de los líderes que con las causas como tal bueno que bien bueno fíjate lo de Páez es básicamente con respecto a los llaneros que terminó siendo una fuerza decisiva y que ojo no los no los empezó no los sumó a la independencia nada más él ni solamente fue a partir del año 15 ni 16 quiero recordarles que Páez había sido sargento mayor en 1810 cuando se inscribió bajo las órdenes de su antiguo patrón Manuel Pulido luego estuvo a punto de ser ejecutado en 1813 el 5 de diciembre el mismo día que se estaba librando la batalla Araúle se salvó de milagro en capilla ardiente un episodio bien controversial que se llama la noche del ánima un supuesto ejército que estaba del otro lado del río y que después no era tal y en ese momento tenía grado de capitán es decir ya él venía actuando claramente lo que pasa es que se convierte sin duda en un gran caudillo ya es en los años 15 16 y suma sin duda alguna una fuerza importante a la causa de la independencia en esos años hasta que finalmente se conoce con el libertador en el ato cañafístola en el año 1818 y sin ningún problema como lo han querido hacer ver reconoce su autoridad y de hecho hacen juntos buena parte de la campaña del centro ahora lo que usted dice sin duda alguna es un tema sociológico importante hemos sido un pueblo de caudillos sin duda hemos sido un pueblo de caudillos la gente se ha dado más a veces a seguir a los hombres que a los ideales lo dice muy bien lo expresa muy bien Andrés Eloy Blanco en aquel poema de la loca Luz Caravallo cuando hablando del hijo de la loca dice que uno de ellos se fue detrás de un hombre a caballo muchos venezolanos a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX se fueron detrás de un hombre a caballo el hombre fuerte el hombre que controlaba el hombre que dirigía se cambiaron de bandos a veces siguiendo un hombre más no a un ideal y eso ha sido parte de nuestra historia a veces muy pocas para bien la mayoría de las veces lamentablemente para mal porque hemos sido un pueblo que hemos seguido caudillos una y otra vez que vemos como redentores como salvadores de la patria y más de una vez han resultado una estafa no siempre gracias a Dios hemos seguido también a gente que nos ha ayudado mucho que ha servido de mucho que han construido nación pero no siempre ha sido así gracias pues bueno ahora si llegamos al final del ciclo de preguntas y respuestas queremos darle las gracias con supuesto al doctor Heredia a todos los participantes le vamos a hacer un recordatorio con las fechas que vienen el 27 de mayo la semana que viene tenemos mitos y curiosidades de la batalla de Carabobo con el doctor Luis Heráclio Medina el 3 de junio la música en los tiempos de la batalla de Carabobo con el licenciado Víctor Mata el 10 de junio la ponencia y dónde está negro primero con el licenciado Ulises Dalmao luego los días 15 y 16 que tenemos una programación conjunta evento organizado y a lo cual nosotros estamos asociados con la Academia Nacional de la Historia y el día que también le vamos a pasar la programación porque el día 15 hay tres ponencias y el día 16 también y el día 17 que cerramos el ciclo con el doctor Fernando Falcón sobre la campaña de Carabobo de esta manera que tenemos un banquete de ponencias muy interesantes desde hoy hasta el 17 de junio con una programación regional y nacional así que bueno están todos invitados para el próximo miércoles a las 3 de la tarde vía Zoom y vamos a estar cualquier cosa adicional se la vamos a estar informando así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana chau